hola buenas tardes a todos buenas tardes a todas un abrazo muy fuerte desde el bolsa y de antonio ruiz estoy aquí allí tampoco como vídeo que pasó últimamente no acabo nunca bueno estoy allí tú ves quitando desalambrando y limpiando un poco pues los pinos arreglando un poquito los pinos aclarando agujas podando despuntando un poquito para que pegue ahora que viene una época muy buena de una rotación fuerte pues conviene ahora ya limpiarlos y dejarlos preparados para que pegue una buena rotación ahora ya ha pegado una anterior ya pero ahora viene otra rotación buena y bueno estoy limpiando los tres pinos los trillizos este ya lo tengo a ver es que yo quiero eso quiero todas 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 otra vez pero cuando haya brotado más por aquí y no negro botan brotas de mes por detrás aunque no tenga aunque no tenga aguja verde suele brotar y bueno ramificando un poco más ramificado ya entonces quiero hacer un tipo de tipo de pinos un poco de forma de ahí que las piso de la trillizos se le puede llamar a sí que es un literatis que es una forma como uno de los dos que yo creo que yo siempre lo he dicho que no sepa que es el final de los tres como los trillizos meros como los trillizos puede decir que ese dinero te quiere decir que el trillizos iguales me encantan estas formas de pinos de una forma diferente que no todos aquellos poblados uno para acá otro para allá vertical forma y no que representa aquellos pinos pinos que se ven a lo lejos en lo alto de la montaña que siempre vemos un pino entre los demás hay un pino que sobresale con una copa muy redonda muy redonda y muy oscuro un verde muy a mí estos pinos me encantan este pino de la alta montaña aunque aquí estemos a nivel del mar pero bueno me encantan estos pinos quiero que estos tres, los tres trillizos no quiero deshacerme de ellos quiero tener estos tres pinos bueno como ya sabéis que estoy vendiendo que hace ya una semana o dos semanas, la semana pasada fui al mercadillo estoy vendiendo aquí también he vendido aquí también algunos y bueno pues ya se nota un poquito el espacio en el jardín ya se nota un poquito el espacio he sacado unos cuantos creo que he sacado unos esta semana pasada he sacado seis, siete, ocho creo que son bueno vendidos tres pinos los tres pinos que bueno y y el pino silvestris lo vendí la semana anterior anterior y entonces me han vendido otros tres pinos que aquellos que estaban doblados con las máquinas de doblar muy doblados pues a uno le gustaron y me dice ya me llevo los tres si me lo dejas al precio me llevo los tres y tal digo sabe que llévate los tres porque yo lo que quiero es liberar aquí este espacio como sea luego también vendí también de un par de homos los homos una acacia leucaína de esta blanca de tipo africanas también ¿quién es decir? he vendido siete ocho he vendido esta semana pues ya se nota se nota todo ya un poquito ya más más abierto ya más liberado hay un poquito más de espacio ya simplemente con sacar siete ocho ya se nota un poquito pues tengo que sacar otro el día cinco o veinte o veinticinco más o treinta y quedarme con hacer una selección de aquellos árboles que no quiero deshacer en vez de ellos por ejemplo estos tres no me voy a deshacer de ellos no quiero deshacerme con ellos quiero verlo ahí como con esa cola entonces digo oye lo estoy desalambrando ¿ve? el desalambrado este ya lo he limpiado de aguja he pinzado brotes un poquito más largos y he clareado agujas y dejando ya la brotación nueva que hay que ha pegado y para que pegue ahora otra y ya tengo este este lo tengo ya arregladito ya así que este lo voy a quitar de aquí lo voy a poner en el suelo y voy a pasar otro y voy a empezar a quitar los alambres de otro y a limpiar o limpiar y quitar alambre aquí mismo lo ponemos este ya está listo ahora vamos a ver vamos para este verla esta copa que tiene la copa tan cerrada la brotación la brotación que ha pegado y ahora ya se está la yema otra vez apuntando ya para salir más fuerte pues lo que vamos a hacer es pinzarnos un poquito ahora toda la brotación esta nueva toda esta rotación que está un poco larga una pluma esta la vamos a pinzar la yema a picar para provocar tres dos tres o cuatro yemas como aquí veis aquí están pinzados y ya están provocadas esta brotación fina tiene algunas aupitas secas de la vieja que hay que limpiar también y a ti me encanta este tipo de pino ahora verás tú lo aclarado que queda hay que aclarar muchas abujas llegar poquitas abujas para que pegue la al pinzar pegue una buena brotación pero veis estas copas me encanta este árbol pues tiene que estar luego una vez que esté ya terminado estarás más lleno pero a ver mira esta brotación esta brotación más larga que lleva y veis la yema pical que tiene esta aquí esta que ha pegado ahora que las agujas son largas hay que pinzarlos por aquí pinzarlos por detrás de las agujas nuevas pegarle un pinzadito así por aquí por ejemplo y aquí veis ahí hay yemas detrás ya pequeñita veis esa yema pues dejamos las yemas laterales dos tres yemas laterales mira por aquí como está veis de yemas nuevas veis de brotación nueva mira la cantidad de brotes de brotes nuevos esto es de aquí aquí están se han provocado dos tres o cuatro brotaciones en las que estaba pinzada entonces vamos a pinzar todas estas que tienen las yemas más largas mira aquí este brote que es nuevo de ahora de este año pero ahí está y ahora hay que limpiar pues las agujas secas viejas que afeitamos el año pasado están aquí todas las puntas secas pero ahora las limpiamos todas y cortamos por aquí al cortar por aquí ¿qué ocurre? mira pues lo que ocurre aquí hay que limpiarlo pero veis la brotación lateral tiene ahí un brote lateral y otro que está pegando ya jovencito también aquí mira mira cómo está esta rama veis veis la brotación trasera esto con el afeitado que le hicimos veis todas las agujas están afeitadas pero sin embargo mira veis la brotación lateral mira qué cantidad de brotación veis en todas las que está pinzada y afeitada mira la cantidad de brote veis nuevo brote mira brotación preciosa nueva bueno pues ahora vamos a liberar a pinzar todas estas todas estas nuevas y y hacer esto que es lo que tenemos aquí veis la brotación esta nueva nos está pinzado esto brote nuevo esto es lo que queremos hacer pues todas todas las ramas que están pinzadas todas están veis con una cantidad de brotes nuevo buenísimo y esta veis y esta veis cortarla ahora pinzar por aquí pegado casi casi a las veis ahí pegado justo en el verde de las de las agujas que estaban afeitadas del año pasado veis afeitadas todas las puntitas marrones de haberlas cortado veis ahí también la yema veis la yema ahí hay yema veis abajo ahora cortamos por aquí eh cortamos esta por aquí que es un brote nuevo de ahora de este año veis la aguja más larga bueno pues podamos aquí y por ahí y aquí abajo donde hay una se va a multiplicar por tres por lo menos eh así están todas las ramas todas pues ves a la vuelta todas las que están pinzadas mira veis que bonita todas las que están pinzadas tienen brotaciones nuevas eh laterales todas entonces estos nuevos son los que hay que cortar ahora bueno vamos a limpiar eh a limpiar a limpiar y a quitar los alambres que miran como está de alambre veis alambrados ya empiezan a clavarse a este de otro le he quitado mira a este ahí está uno arriba porque está muy retorcido el ápice y está totalmente clavado a ver si se puede ver desde aquí ese se ha clavado el alambre un alambre de cuatro milímetros mira como está no sé si se puede ver desde ahí mira a ver mira como está pues mira totalmente clavado está el de la bíceps está retorcido claro al retorcerse pues se ha clavado pues mucho más a ver como está por aquí detrás igual veis por ahí como está clavado el alambre ya bueno esto a mi me gustan las cicatrices en los pinos que quiere que os diga me gustan las cicatrices del alambre pero están preciosos están bueno ya he dicho he vendido los otros cuatro me he quedado con estos tres prefiero tener tres pinos a gusto que no los otros están muy vistos ya los los otros torsionados pues prefiero a ver un poquito más lejos tendré que hablar un poquito más fuerte pero bueno aquí se trata de ahora mismo ya no se trata de bueno como estaba diciendo me he quitado ya unos cuantos primero voy a pinzar voy a pinzar primero las estas más largas para que así tendré menos menos verdes para poder desalambrar mejor es mucho más cómodo todas las que están cortadas ya no las vamos a tocar porque las vamos a dejar vamos a dejar que crezcan crecer entonces esta esquisita aquí una lateral esta vamos a cortar por debajo por aquí esta no la voy a afectar sino que voy a clarear las agujas aquí hay agujas pequeñitas estas a ver son los brotes más pequeños que se los voy a dejar solo vamos a quitar los más fuertes más grandes este es muy pequeñito está en el centro este no lo quiero esto lo voy a quitar entero aquí aquí otro detrás por debajo bueno ya lo quitaremos si hace falta aquí a ver yo hasta mí lo voy a quitar de vez ya por la por encima este también aunque sea aunque sea pequeña también las voy a a pinzar también voy a quitar las yemas picas nada más las agujas largas nuevas algunas las habría de llegar como esta así podríamos también afectarlas también no pasa nada porque las agujas no va a pegar a la rotación nueva y es la que queremos para que las agujas no se están largas pues las afeitamos las llamamos afectar porque se puede llamar afectar porque eso es afectar aquí se está viendo que son muy largas y eso va a provocar es como si quitáramos la aguja al cortarla pues la aguja necesita menos demanda menos demanda y ayuda más a ayuda más a provocar rotaciones nuevas es como cuando podamos cualquier otro árbol que lo podamos junto a una yema por ejemplo y que ocurre pues que nos pega un brote precioso aquí hay ya uno dos dos brotes dos y otro pequeñito que hay tres y esta la podemos quitar entera desde abajo así para eso para provocar rotes este nuevo esto también aunque sea cortito este no está lo afeito este también lo voy a afectar hasta que salga un poquito más para abajo para atrás las polla quitar las largas las afeitos hasta que la nueva rotación las agujas van a ser más pequeñas pero por tanto ya no estas son cortitas entonces lo que hago es que el afeito le va a pegar más fuerza al brote porque todas las fuerzas que te lleva las agujas se las va a llevar este 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 hay que lanzarlo entero dejando un par de agujas un par de agujas nada más que también la afeitos no son partidarios de afeitar dice que no afeitar los árboles esto es correcto los árboles podemos afeitarlos sin que perjudique para nada alpino todo lo contrario beneficia alpino y así por detrás y las agujas largas afectadas afecto yo a la afecto así y me va a morir esto lo afectamos el año pasado lo afectamos el año pasado y como se puede ver el pino sigue desarrollándose no le afecta para nada algunos dicen que le afecta mucho al pino yo digo que no que no le afecta vamos a dejar crecer un poquito más o no a ver no un par de agujas nada más todos los troconcitos secos que hay, agujas secas que hay por dentro las vamos a limpiar también son brotes nuevos pero con agujas muy largas esto es lo que más grande es lo que hacemos es aquí hay dos brotes también pues le vamos a quitar el el central la yema a picar y así vamos a provocar aquí ya tenemos rotación pequeñita de abajo vamos a brotar por aquí este también igual normalmente aquí hay un montón de brotes ya luego pues vamos a cortar también por aquí este igual es grande cortamos por ahí estas más pequeñitas son brotes luego también pero cortos entonces afectamos el que no quiera hacer esto que no lo haga esto no es obligatorio cuidado luego me dice que Antonio me dice que lo haga que lo corte que lo corte afecta se puede afectar a aquel que quiera pero que sepa que que no es que no se puede hacer sino que es un trabajo es correcto se puede utilizar también el afeitado de aguja se puede utilizar también tranquilamente sin que a largo le tenga que pasar nada aquí hay dos dos tres cuatro voy a quedar estos dos también porque quiero que se abra un poquito y cuesta muy poco de afectarla porque solo se trata de coger es un hermano jocín pero este este despuntado este también despuntado porque viene hacia afuera pues no voy a dejar que salga un poco más este también voy a dejar que salga un poco más corta pequeña más joven solo afectamos afectamos ahora limpiaremos la esta vamos a quitar la yema la pica yo siempre afecto ahí también afectado es casi casi como una poda casi como un pintado aquí hay dos quiero que me brote más atrás ya esta esta no esta pinzada esta también pinzada también atrás desde atrás y aquí cogemos un monocito así y simplemente no hay que mirar tampoco que es largo ni que simplemente afecta para matar la fuerza de la aguja larga esto es porque son yemas con cortaje las yemas todavía entonces pero es así que la voy a quitar la yema pica porque hay un rato atrás y la voy a quitar las yemas nada más hay otras dos yemas pequeñitas que hay dos también pequeñitas que me va a quitar por aquí y que prosperen las las pequeñas este también para que prosperen las pequeñas estas ya no habría que cortarla porque son pero las cepas de larga pues pinzamos dejamos el pie un poquito más las despejamos y toda la demanda será para para las yemas traseras son muy cortas porque no me toman todas no me toman así las agujas muy largas no me toman las agujas que larguísimas esta también porque quiero que se multiplique más también ya la de la rotación esta este brote se me sale un poquito de fuera pero podemos alabrarlo luego voy a quitar el brote aunque está en el huevo de ahora lo voy a quitar también para que quede un poquito más cerrado atrás también vamos a pinzar para que brote nuevo ahí está la aguja se pilla afeitar nada más esta también la vamos a pinzar también eso es pinzando el brote en este caso no son tan largas y ahora bueno pues ya está pinzado ahora que hacemos aquí esta sale abajo esta la quita también hay una cosa para abajo esas las quitamos bien bueno y ahora toca pues limpiar ya limpiar aubitas secas aubas viejas detrás y quita el alambre ahora ya lo tenemos mejor para lo tenemos mejor ya para desalambrar porque ya está un poquito más limpio ya no tenemos tantos y limpiamos mucho más aquí ya esto es muy corto yo lo dejo pero voy a cepillar también afeitar lo que se llama afeitado el afeitado como lo afeitan a los toros los puernos afeitado porque lo que hay afeitado va a cortar las puntas eso es afeitar afeitar las aspas del toro por aquí afeitamos las agujas del pino ahora toda la fuerza va a ir hacia la yema nueva hacia la nueva portación y así ¿qué hacemos? pues cada vez estará mucho más ramificado y formaremos una copita aquí como estoy diciendo antes que quiero eso que represente pues aquellos pinos piñoneros de la alta montaña que representa un pino lejano se pudiera llamar el título ya bueno ya se lo puse hace los tres pinos lejanos bueno hasta aquí el vídeo para que veáis el resultado final de los tres punto veréis lo limpio que han quedado y lo bonito bueno así que bueno ahora tengo menos pinos que arreglar ya antes tenía siete pinos para arreglar pues ahora yo tengo tres de momento no tres no tengo ahora los elepenzi también tengo otro el elepenzi aquí que hicimos un retroacido que está en la roca que tampoco se vende a que no se pone en venta tampoco por tanto hasta aquí voy a colocar está aquí para quitarlo de aquí en medio lo voy a a poner aquí así ahora tengo que terminar de hacer este así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy voy a poner para la miniatura voy a poner los tres así los trillizos tres pinos lejanos de harta montaña literatis representando pinos piñoneros aunque no lo sean o sí porque son pinos piñoneros también también son piñas son piñas pequeñitas no es el típico piñonero muchas gracias un abrazo muy fuerte hasta el próximo que será pues a lo mejor mañana muchas gracias mañana tengo muchas cosas que hacer también no prometo nada un abrazo para todos seguir viendo mis vídeos no iros suscribiros y hacer todo aquello que hay que hacer muchas gracias hasta mañana hasta mañana un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo